Si te fijas en la publicidad, la juventud no para de viajar, saltar puentes, vestir de marca y pasárselo bien. Pero ¿cómo lo hacen? ¿De dónde sacas dinero para viajar? Por ejemplo, si no trabajas o trabajas en precario o tienes una beca. Claro, y si viajas, ¿lo haces en plan mochila, bici, hostel? O sea, compartiendo alojamiento con otras personas a quienes le apestan los pies. Esto no sale en los anuncios. ¿Y vivir? ¿Cómo viven? ¿Cómo pagan los desarbitados alquileres? ¿Cómo llenan la nevera con los precios disparatados? Madre de Dios. Esto de ser joven es una precariedad permanente. Vamos a ver qué se cuece abajo y a la izquierda. Vamos al lío. Una semana más tenemos que empezar las maldiciones con el Estado de Israel, que sigue masacrando a la población palestina sin que nadie lo pare. Que los vientos de la historia os devuelvan todo el mal causado. La primera maldición es para los criminales que han estado haciendo negocio con el sufrimiento de los familiares de los migrantes que mueren en su viaje a Europa. Una red que incluye a funerarias y algunos funcionarios que cobraban miles de euros por dar información sobre los migrantes fallecidos. Que vuestro corazón de piedra se os rompan mil pedazos y que no se vuelvan a juntar. La segunda maldición es para Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como Mar, y para su tutelada Isabel Natividad Díaz Ayuso. Estos paladines de la democracia y de la libertad están de su bidón y después de amenazar y señalar a periodistas ya están buscando la siguiente línea roja que saltarse. Quizás se estén planteando ir a buscarlos por la noche y llevarlos a la tapia de un cementerio al amanecer. Como total, se van a morir igual. Que el cielo se os caiga encima y no os deje levantar cabeza. La tercera maldición se la dedicamos al Ayuntamiento de Logroño, gobernado por el PP. La concejala de familia Patricia Sainz ha desalojado a la PA de un local municipal que tenían asignado desde 2015. Y le ha dado las llaves a la Asociación de Familias Numerosas de La Rioja. Y lo ha hecho sin cumplir ninguno de los trámites administrativos necesarios, salvo el de... porque lo digo yo. Os veáis en la calle y apedreaos. La primera Buenaventura es para la iniciativa legislativa popular No es mi cultura. El objetivo es recoger 500.000 firmas para derogar la ley que establece la tauromaquia como parte del patrimonio cultural español. Y le otorga una protección especial. Que no, señores, que el maltrato animal ni es cultura ni merece protección. Que la fuerza de la razón os empuje hasta conseguir acabar con el maltrato animal. La segunda Buenaventura viaja a Bilbao. Benditas sean las sinsorgas de todos los pelajes. Especialmente la de mi Andrea Momoitio y Miran Chubarella. Que han recibido el premio 8M Sariac. Que otorga la Asociación Bilbao Histórico. La sinsorga es un centro cultural feminista en el que disfrutar de platos vegetarianos y veganos... ...elaborados con producto local agroecológico. Además venden ropa de pequeñas marcas feministas y sostenibles. Y cuentan con una completa agenda de actividades culturales. Así sí, el sitio que todas querríamos tener cerca de casa. Cerramos gritando una semana más. ¡Viva Palestina Libre! La tercera Buenaventura es para todas las personas que apoyan la lucha del pueblo palestino. Como el movimiento de objeción de conciencia. Denuncian el apoyo financiero del banco BBV a las empresas que suministran armamento al Estado de Israel. Lo que les convierte en cómplices del genocidio del pueblo palestino. Vuestra lucha contra la guerra es también la nuestra. Y hasta aquí vuestra sección favorita. No seáis perezosos y mandarnos cositas por las redes pa' maldecir. Bueno, que me encanta a mí maldecir de estas maneras. Pero bueno, después de echar maldiciones y buenaventuras, vamos a hablar sobre juventud y precariedad. Y para ello hemos traído, como siempre, a las mejores personas y a una, para empezar, conocida en el programa. ¿Te quieres presentar? Hombre, claro que me quiero presentar. Siempre un honor estar aquí con todas vosotras. Pues yo soy Valeria, joven, precaria, inquilina y por tanto muy orgullosamente organizada en el sindicato de inquilinas para transformarlo todo juntas. Un orgullo que vengáis al programa, la verdad. Siempre os necesitamos. ¿Qué tal, Javi? Hola, muy buenas. Pues yo soy Javi, tengo 31 años, vengo de Barcelona, aunque nací en Vigo. Y llevo seis años trabajando en plataformas digitales precariamente intentando sobrevivir. Y nada más. Pues estás sobreviviendo, estás en ello. Sí, no, sí, como se puede. Muy bien, gracias por venir. ¿Qué tal, Joana? Muy bien, gracias por invitarme. Yo soy Joana Jiménez, periodista, colaboradora habitual del Salto, que si no lo conocéis es bastante buen medio, le podríais echar un ojo. Y nada, joven, precaria, por eso estamos aquí. Muy bien, conocemos el Salto. Muy bien. Parte del equipo de redacción de Alíos. Claro que sí, como tiene que ser. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, yo soy Sara, joven, 30 años, activista en Sorracimo Madrid y miembro de Espacio Afro y también parte de esta precariedad. Importante que estés aquí. Muchas gracias. Pues antes de empezar a debatir sobre este tema, vamos a ver un vídeo que ha preparado nuestra compañera, fichaje estrella, Cristina Moyano, para ver de qué va esto de la juventud y la precariedad. Hola equipo, hoy vengo a poner un poco de contexto sobre un tema que me afecta a mí y a todos mis pares. Efectivamente, juventud y precariedad. Comenzamos con el primer varapalo. España cerró 2023 con una tasa de paro juvenil del 28,36% según los datos del INE. Esto quiere decir que en el Estado hay unos 481.500 jóvenes de entre 16 y 24 años que forman parte de la población activa, pero que no consiguen un empleo. Además, Eurostat señala que somos líderes en desempleo juvenil dentro de la Unión Europea. Estamos a años luz de Alemania, que tiene una tasa de desempleo juvenil del 5%. Pero esto no es lo mejor, puesto que trabajar hoy en día no es sinónimo de vivir bien. El salario medio de la juventud en España en 12 pagas se situó en unos 1.005 euros netos al mes en el primer semestre del año pasado. ¿Y que no te puedes pagar ni de broma con 1.000 euros al mes? Lo habéis adivinado. Una vivienda. Emanciparse es misión imposible y más teniendo en cuenta que el alquiler medio de una vivienda cuesta 944 euros mensuales, un 63,9% más que hace una década. Al alquiler hay que sumarle unos 138 euros al mes por gastos de suministros. Es decir, a una persona joven le faltarían de media 76,9 euros para poder vivir en solitario. Todo esto sin tener en cuenta necesidades básicas como comer y un poquito de ocio. Vamos, esos detallitos que nos gustan a todos tanto. Y por consecuencia, tenemos una de las edades medias de emancipación más altas de Europa, la friolera de 30,3 años. Así lo reverán los datos del Consejo de Juventud. El pasado mes de enero, este mismo Consejo presentó el Observatorio de la Emancipación. En él, se señala a la juventud como el segundo colectivo con más riesgo de exclusión social. En el informe, se refleja que solo el 16,3% de las personas de entre 16 y 29 años ha logrado emanciparse. Muy por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en un 31,9% en 2022. Pues bueno, familia, estos son los datos. Se nos ha quedado un futuro brillante a la juventud, ¿verdad? Por mi parte, nada más que añadir. Os dejo con el debate. Bueno, pues para empezar el debate, os pregunto. ¿Vosotras vivís como en los anuncios? Pues yo veo a la gente, los anuncios, saltando, bailando, viajando. ¿Vosotras vivís así, las jóvenes? Yo creo que yo soy una señora mayor ya. ¿Cómo los anuncios? Bueno, depende de... Yo creo que la representación... Yo tengo 23. Creo que la representación de mi edad no es un target habitual en los anuncios. Porque justo estamos en una edad que estamos intentando emanciparnos, que tenemos trabajos precarizados y no solemos ser como el target de anuncios. Yo veo los anuncios estos de colonia, coches, no sé qué, que ya son familias, ya bastante bien formadas. O los de chetos que están haciendo skate en el parque. Entonces, yo justamente con los anuncios en general no me suelo sentir muy representada, la verdad. No haces skate en el parque. Hacía. Hacías, muy bien. Ya no estoy en esa época. ¿Cómo has sentido? ¿Vos las representas ahí? No, yo creo que con esto último que has dicho de las familias y tal, creo que como vivimos las jóvenes de hoy en día es con esa presión constante, ¿no? De que se supone que la única forma en la que seríamos capaces de vivir de alguna forma es si seguimos manteniendo ese modelo de familia tradicional de coche, casa, trabajo, hijos, casita en propiedad pagada y demás y demás. Y lo que estamos viendo y lo que llevamos ya viendo unas cuantas décadas es que ahí no llegamos. Pero por un lado porque no llegamos y por otro lado porque ni siquiera queremos defender que ese sea el único modelo para vivir una vida digna, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos? Pues alquilando habitaciones o subalquilándolas, subarrendando, pagando precios desorbitados, estando ahí enfrentadas a que se nos eche casa en cualquier momento y gastándose el 80% de nuestro salario y mantener a nuestro casero para luego tener una humedad en la casa que incluso te da gripe. Que todos los días, ¿no? Yo no soy joven, pero hasta hace nada compartía habitación con una persona de 23 años. O sea, compartía habitación. Bueno, yo es que no comparto habitación, sigo con mis padres, estoy parte de esa media de gente de más de 30 o 30 que todavía no se puede emancipar, aún cumpliendo los requisitos, ¿no? El de estudiar, trabajar y todo y ver como aún así no es posible. Yo no me veo representada en los anuncios, o sea, primero por ser una mujer negra racializada como que en los anuncios no existimos, pero además es porque los anuncios en los que existimos es una realidad que no tiene nada que ver con nosotros. Eso también, como reflexionar desde dónde se hacen y para quién se hacen esos anuncios. O sea, se supone que la gente que tiene 30 años ya tiene la vida establecida, un trabajo fijo, familia, hijos, una casa en propiedad y yo, de mi entorno, casi nadie está en ese modelo de vida. Entonces, es como un poco de, ¿somos nosotros los que lo estamos haciendo mal o es la televisión la que no está reflejando realmente la sociedad que tenemos? Es lo que nos quedamos ahí siempre con la duda. ¿Tú qué dices? Claro, yo tampoco sé muy bien cómo se representa la juventud en los anuncios. Si se la representa trabajando no sé cuántas horas, cobrando una mierda, viviendo en un zulo, compartiendo piso con cuatro personas más, pues sí me representa. Pero creo que no, creo que la juventud no aparece así en los anuncios. ¿Y cómo sobrevivís entonces? O sea, ¿cómo lo hacéis? Pues, o sea, en mi caso, por ejemplo, yo diría que hay tres factores. Dos principales y uno secundario, como de fuente de ingresos. Primera son, pues, trabajos precarizados, porque yo ahora sigo estudiando, entonces es como, pues, trabajos que te van saliendo mientras estudias, o durante el verano, que suelen ser, pues, hostelería, el sector servicios o clases particulares, este tipo de cosas que puedes compaginar más. Luego, gracias a las becas de estudiantes, porque si no, yo ahora mismo no podría estar estudiando directamente, porque estoy haciendo un máster que cuesta 7.000 pavos, o sea, que si no me hubieran dado una beca, o sea, yo estaría ahora dedicándome a otra cosa. Y luego, la fuente de ingresos de lo poquito que pueden aportar mis padres, pero es que, encima, con las subidas que ha habido de hipotecas, el gasto que hay de extra con la comida, con la gasolina, con todo, o sea, el gasto de vida ha subido muchísimo. Entonces, claro, si yo tuviera que depender de los trabajos precarios que yo he tenido y de lo poquito que me pueden pasar, sobre todo mi madre, yo, pues, no, estaría viviendo con mis padres. Yo es que también diría que sobrevivimos en parte porque lo tenemos que hacer, ¿no? Porque es que hemos normalizado, hemos aceptado, nos hemos resignado a naturalizar, como ya esta austeridad y esta precariedad laboral, que ya no solo es nuestra, no nos atravesa a nosotras, sino atravesa a nuestro entorno entero, ¿no? O sea, somos la generación que nació, que creció y que maduró en crisis. O sea, que los, los, y justo por eso también somos la generación que tiene la capacidad de poner en crisis el sistema que se supone que tenemos que seguir comprando, ¿no? Porque somos justo las que nos hemos dado cuenta que los discursos de meritocracia no nos sirven para vivir dignamente, que los discursos de ese modelo de familia tradicional no es el que nos vale para funcionar, ¿no? Que las cosas que nos dan el Estado, como las becas, como el bono de alquiler joven, como tómate hago de aval para comprar una vivienda, ¿no? Que se expone que son estas soluciones que nos prometen una vida mejor, en realidad lo que hacen es seguir manteniendo que nosotras nos empobrecemos mes a mes. Me cuesta decirlo porque me da mucha rabia, ¿eh? Lo dices con coraje, si no. Lo digo con coraje. Como lo que nos dice es que nosotras nos sigamos empobreciendo mes a mes, mientras en realidad el sistema se sigue replicando y seguimos siendo las desposeídas y las que mantenemos a unos pocos, ¿no? España tiene una alta tasa de paro juvenil súper alta. ¿Os trabajáis? Sí, o sea, yo en mi caso también estaba un poco esa parte del síndrome impostora porque yo por suerte sí que desde que estaba en la universidad que empecé con las prácticas hasta el día de hoy he tenido siempre trabajo, pero eso no ha quitado que no salga de esa precariedad porque también tener en cuenta como ese factor racial y al final en nuestro caso de venir de familia migrante como que siempre tienes que seguir aportando en casa. Entonces al final se supone que sí, tienes un trabajo, tienes un sueldo relativamente bueno, pero al final tienes que seguir dando dinero tanto en tu casa como en tu país de origen. Entonces eso hace como que no puedas salir de ese círculo de precariedad, ¿no? El hecho también de seguir dando ese dinero, el hecho de tener que estar como siempre pendiente de tu alrededor hace como que al final aunque tú puedas tener un buen sueldo no llegas tampoco a tanto. Y luego además el no tener nada de base, o sea, no tenemos ninguna vivienda en propiedad ni tengo familiares que tengan vivienda en propiedad, entonces tampoco es esa parte de, ah, bueno, estoy en casa de mis padres pero no doy nada o me voy a casa de mi familia y no doy nada. Es como, no, en nuestro caso es como tenemos que seguir dando, entonces como que te da un poco esas sensaciones rabia porque tú, como comentaba, ¿no? Cumples un poco lo que se nos pedía, ¿no? De estudia y trabaja, hace un máster, hace dos y vas a conseguir lo que quieras y ves como aún teniendo todo, ves que no sales, o sea, es como si la pobreza te arrastrara todo el tiempo, ¿no? Como cuando parece que sí, es como otra vez viene otra cosa y te quedas otra vez ahí abajo, ¿no? Entonces eso es como lo que sigue dando rabia y sobre todo ver como que aunque se tomen medidas desde los gobiernos, hay mucha gente que se queda fuera. Por ejemplo, las becas, si eres una persona que viene a estudiar de otro país, no tienes acceso a becas y además te cuesta la universidad mucho más. Si el abono joven del año pasado del transporte no estaba incluida la gente que no tuviera la nacionalidad española, entonces como que hay un montón de cosas que dentro de los jóvenes hay como jóvenes y jóvenes, ¿no? Y como ver ahí como decir, joder, pues es que da igual, de cualquier manera los palos te los vas a comer. Entiendo tanto que de ti dependan tantas personas, ¿no? Porque yo no soy tan joven, ¿no? Pero de mí depende, soy la única persona con un trabajo estable y un sueldo mensual de toda mi familia. No, y también es eso, que las migradas tampoco tenemos ese horizonte de la herencia, ¿no? Que ahí también es eso. De menos algo. Claro, es como una diferencia también muy clave de lo que tú comentas, ¿no? Que muchas veces escuchamos como la gente de aquí pues forja sus futuros pensando en lo que llegará de esa abuela que ha ahorrado toda la vida y que por desgracia se va a morir el momento y con eso te pagas tu casa, tu entrada y nosotras a eso no tenemos acceso ni para atrás, ¿no? Y luego se te queda también esa sensación a lo mejor de decir, joder, que estoy haciendo mal, ¿no? O sea, como puede ser que yo vaya a la universidad o haga un grado superior o lo que sea y toda la gente a mi alrededor esté ya como llegando a unos niveles y tú ves que te estás quedando atrás y dices tú, pero ¿qué más puedo hacer? Es como estoy trabajando, estoy haciendo cosas extra, estoy buscándome la vida y aún así no llego. Es como, ¿seré yo el problema? Lo mismo, ¿no? Como soy yo la que lo está haciendo mal. Yo siento un poco eso, ¿no? Como que no, no, algo estoy haciendo mal. Tú, no sé si trabajas, pero ¿os da para emanciparos cómodamente vuestro trabajo? Claro, entendiendo emanciparse como irse de casa y tener, o sea, yo tengo que compartir piso, o sea, realmente no me he emancipado al completo. Perfecto. Entonces, pues, ¿cómo hacemos? Yo, mira, respecto a lo que tú hablabas, ¿no? Ves como la gente va, vamos a decirlo, como escalando la gente de tu alrededor. Y al final lo que yo veo también es que vas perdiendo esas amistades porque tienen un nivel de vida, tienen un ocio que tú tampoco te puedes permitir. De, ah, no, pues nos vamos a comer a no sé qué chiringuito de la plaza. No, mira, yo primero que tengo que estar trabajando y lo segundo es que tampoco me puedo permitir este tipo de ocio. Y luego a mí hay una cosa que también me preocupa mucho y es que veo que cada vez más hay trabajadoras pobres. Gente que trabaja jornada completa y sigue siendo pobres, que no tienen las necesidades básicas cubiertas. Y el tema de la vivienda, que supongo que hablaremos en profundidad luego... Era la siguiente pregunta. Claro, mira, ves, es que... La puedes adelantar. Un tema que, sobre todo, en las grandes ciudades, hay unos precios como desorbitados. Se ha dejado hacer, si mira desde el sindicalismo ya nos quejamos de la facilidad que tienen los empresarios para hacer reformas laborales, para que los gobiernos legislen a su favor y tal. Con el tema de la vivienda, es un disparate. Creo que se ha dejado hacer la cancha que se ha dado. Sí, pregunto por la vivienda. ¿Qué hay del acceso a la vivienda? Quiero decir, estáis todas hablando de que compartís pis, etcétera, etcétera. Yo también comparto pis. Entonces, no sé si nos tenemos que plantear la vida de otra manera y al final resignarnos y, bueno, montar tu familia con tus amigas, que es lo que, por ejemplo, yo he hecho. La cocrianza le llaman, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Pero, ¿cómo nos tomamos esto del acceso a la vivienda? Yo creo que es un poco resignarse, ¿no? Resignarse o repensárnoslo todo también, ¿no? Porque tú ahora comentabas, Javi, yo no me he emancipado del todo porque sigo viviendo con gente. Joder, que también hay que reivindicar el apostar por esos modelos de vida desde la dignidad, ¿eh? Desde una elección propia, ¿no? Y ese es el problema. El problema es que la única forma de vivir una vida medio digna es compartiendo pisos a los 40 y luego conseguirte dinero de donde puedas, o bien porque ya eres rica o bien porque te caes de algún sitio para tener una vivienda en propiedad, ¿no? Y creo que justo lo que tenemos que hacer es hacer ese trabajo difícil de matizar ese discurso y decir, esto no va de que todos queremos una casa en la playa aparte de nuestro piso en Madrid, aparte de no sé qué. No, no. Esto va de que realmente nos tenemos que plantear que esto ocurre a día de hoy, primero porque la vivienda es una mercancía y porque se está haciendo negocio con ella, ¿no? Si no, esto no se daría. Esto se da porque es consecuencia directa de los proyectos políticos que se defienden desde las instituciones, desde las economías, desde mil y un formas diferentes y movidas del mundo capitalista que se aseguran de que esto siga así. Entonces, en parte también tenemos esa responsabilidad de reimaginarnos cómo es una vida fuera del mercado y cómo es una vivienda fuera del mercado. Entonces, las cooperativas, vivir con tus amigas, comprarte casas con tus amigas en modelo de cesión de uso, y saber que si yo me muero, esa casa no va a mis hijos, esa casa va a otra persona que entra en ese sistema. Entonces, como que también nos tenemos que replantear esas cosas. Lo que está claro es que tal y como está, no podemos seguir. Pues estáis replanteando la vida, replanteando el futuro, replanteando la forma de vivir. Sí, o sea, a mí primero me da rabia como que ahora, hablo del contexto de Madrid, pero creo que en el resto del Estado español será igual, que parece que si no tienes pareja, no puedes independizarte. O sea, o es con amigas, pero amigas, como que va a ser una cosa temporal hasta que ya tienes pareja y entonces te independizas y luego el hecho de que parece que si estás de alquiler es un mero trámite y no es una cuestión que puedas tú decidir. O sea, yo no sé qué va a ser de mi mañana, es como por qué me tengo que obligar a comprarme un piso que sé que está sobrevalorado, sobrevalorado, no, hinchadísimo el precio y tener que pensarme eso y el tener que estar luego atada a una hipoteca que implica que está atada a trabajos aún más precarios porque sí o sí, si no luego llega a todas las problemáticas y demás. Y entonces eso es lo que te hace como el momento crisis, ¿no? de qué tengo que hacer, pero luego está mi otra parte de nunca en mi familia hemos tenido nada en propiedad y dices, es que me gustaría tener como un sitio tranquilo para no estar dependiendo de alguna persona, ay, ¿cómo se le llama a los que tienen vivienda? Caseros. A los caseros. Propietarios. Sí. Rentistas. Rentistas. Es que yo me estaba pensando en rentistas. Rentistas, me encanta. Rentistas, gente que tú sabes que tiene una hipoteca o bien que ya está amortizada o bien que paga 500 euros y te está pidiendo 1.500, o sea, eso es lo que me da rabia, el como, ¿qué elegir? Aunque tengamos pareja también hay que replantearse la vida, quiero decir, igual vivir de otra manera. A ver, yo creo que también las nuevas generaciones estamos poniendo un poco en jaque al modelo de familia tradicional, de mujer, hombre, criaturas. Que además choca un poco con lo que es todo, lo que hay alrededor de consumo, de comprar y comprar y creo que, no sé cómo decirlo, que, bueno, también nos ha hablado, por cierto, de, tenemos que hablar de la ocupación. Ah, bueno. Por supuesto, de como un método también de garantizar una vivienda. Esa es un poco más... Este tema no lo iba a sacar. Ya, no lo iba a sacar, lo entiendo que es un poco... Está guay, ¿no? Pero está, joder, una posibilidad, ¿no? Lo que pasa que, bueno... Pues sobre esto te pregunto, o os pregunto, ¿no? Sí que es cierto que no lo habíamos pensado, pero ocupar cuando es un espacio como tabacalera o como un... o sea, ocupar para un fin como social, donde se puede hacer un centro cultural o algo así, está como bien visto desde los movimientos sociales, pero en cambio ocupar una vivienda como un uso personal, en plan, te metes con tus hijos a vivir o con tus colegas a vivir a un sitio, está mal visto. ¿Quieres hablar de ocupar? Habla de ocupar. Claro, bueno, y si te metes con tus hijos, claro, está respondiendo al modelo de familia. Entonces, bueno, ni tan mal. Pero si te metes tú solo o con tus colegas, ya es como, ah, bueno, el Geta este, menudo, vago, anda, ponte a trabajar y paga un alquiler como todo el mundo. Bueno, es lo que se le atacha mucho a los gitanos, por eso lo decía, como querías hablar de ocupar. Bueno, es que hay todo un mecanismo también mediático para criminalizar la ocupación, que se sabe que detrás, claro, hablo también desde el periodismo, ¿no? O sea, medios de comunicación, etcétera, que se sabe que además hay patrocinios de empresas como... Sí, Securitas, puntito lo que quieras. ¿Puntito? Securitas Direct, lo dije. Muy bien. No, pero es verdad, o sea, es muy fuerte todo el entramado que hay ahí montado como para criminalizar la ocupación y es verdad que el compañero ha comentado lo de las familias, pero ni siquiera creo que sea así, porque de verdad que en los sindicatos, o sea, hay veces que se meten familias en una situación de necesidad, de precariedad, porque también hablamos como de la protección al menor en estos casos, aparte de la familia tradicional o tal, pero o sea, que hay menores ahí que además tienen una protección extra o deberían tenerla y también está mal visto, o sea, por lo general, de verdad creo que la gente no ve bien, aunque le digas, no, es que esta casa es de un banco que tiene no sé cuántos millones, pues que paguen, me da igual, ¿sabes? Y es como, tío, no sabes la situación que tiene esta persona detrás, ¿no? Nuestra última entrevista en el programa de Transición Energética nos contó cómo había ocupado, ¿no? Y entonces nos contó que la ocupa y lo contó la entrevista. Sí, sí, o sea, yo no sé si me atrevería a decir que en los movimientos sociales tampoco está bien visto, o sea, al menos vamos en el sindicalismo de vivienda no es la situación, pero sí estoy muy de acuerdo contigo en que es eso, que al final es una consecuencia directa de que se nos quiera como separar incluso entre las pobres, ¿no? En plan hacer esa categorización de yo estoy mejor que tú porque yo sí puedo pagar un alquiler, aunque literalmente esté eligiendo no comer o comer arroz todo el mes para pagar este alquiler. O moralmente mejor, ¿no? Sí, o desde la parte de yo estoy ahogada y estoy súper precaria y estoy pagando un alquiler, ¿por qué tú, si estás súper precario, no estás pagando un alquiler? O sea, en vez de tener esa parte de solidaridad de decir, oye, pues qué lista eres, está la parte de... Me uno, enséñame. Oye, pero ¿por qué yo tengo que ser la única persona que esté así de jodida, no? Pero yo justo diría que desde las experiencias del sindicalismo de vivienda lo que vemos es que sí somos capaces de transformar eso, ¿no? Y sí somos capaces de romper esos esquemas mentales que intentan que normalicemos y que aceptemos e incluso nos lo hacemos nosotras mismas a nosotras mismas, ¿no? Es este binarismo del contraejemplo para pelear, ¿no? Exacto. Entonces, nosotras, por ejemplo, en los bloques en lucha, ¿no? Que es como un modelo de organización colectiva que defendemos y que ha apostado mucho por ella desde el sindicato de inquilinas, los bloques en lucha, ¿en qué consiste? En que de repente romper esa barrera que tenemos con nuestras vecinas, ¿no? Esa idea de es problema mío, es culpa mía, yo soy la fracasada que no ha logrado tal... Y romper esas barreras, hablarnos en los rellanos, tener las asambleas, conocernos entre nosotras y tenemos muchos casos en los que bloques en lucha donde se han quedado viviendas vacías porque una inquilina ya no podía más y se marchaba ante la presión de su casero, ante lo que fuera, que las mismas vecinas organizadas, o sea, no era desde la militancia radical diciendo, vamos a ponerlo ocupa, eran las mismas vecinas las que decían, aquí hay una vivienda vacía, esta vivienda no tiene sentido ni que se quede vacía, ni que se vaya alquiler turístico, ni que nos monten un Airbnb, ni que este tío se siga lucrando poniéndolo al doble el precio. Entonces eran ellas mismas las que decían, ¿quién se puede venir a vivir aquí y a recuperar esta vivienda con un uso social? Entonces creo que tenemos que confiar en eso, en nuestra capacidad de organizarnos, de politizarnos y de construir mucho más de lo que pretenden que construyamos. Bueno, ahí está el ejemplo de lo que está pasando ahora, de lo que estás hablando con los Airbnb en la calle Tribulete y en la calle Zurita, ahora mismo, en Lavapiés, y seguir así. Y se está montando todo un entramado de lucha de las vecinas del barrio y todo para intentar que esto no pase, al menos. Claro, porque al final estamos como con el problema de la vivienda y tal y como dando vueltas, pero no vamos a la raíz, ¿no? Porque la raíz en realidad es que hay muchos pisos que no se destinan a la vivienda digna, al derecho a tener una vivienda, sino que se destinan pues eso, a pisos turísticos, a Airbnbs, porque son muchísimo más rentables. Entonces la falta de un marco regulativo, porque sí que salió la ley de vivienda que a pesar de que es necesaria, o sea, resuelve vagamente muchas de las cuestiones porque tampoco tiene como un elemento así sancionador como que para que no te cobren de más, no te cobren las comisiones de los alquileres que hacen todas estas inmobiliarias y todo, ¿no? Entonces como que tampoco hay ese interés legislativo en intentar parar los pies a todas estas personas, todos estos empresarios que están comprando bloques enteros y echando a las vecinas y gentrificando el barrio, ¿no? Entonces, ¿desde dónde ponemos la solución ahí? Bueno, llega hasta Vallecas esto, antes lo hacían en las zonas céntricas, todo este proceso de gentrificación, pero están haciéndolo en Vallecas, en Carabanchil, o sea, en sitio, por favor, o sea, si os vais a vivir a estos barrios, dejad de comprar cupcake y cosas de estas, por favor. Cuando ves, tenía un amigo que decía, si ves cupcake en la tienda de tu esquina, ya puedes ir preparándote para que te suban el alquiler, porque... Y para organizarte para evitarlo. También. Ya sabes que mi muletita siempre es presente. Por supuesto, muy bien. Vamos a ir a la calle porque nuestra compañera, Cristina Moyano, se ha ido a la calle a preguntar por esto de la juventud y precariedad, a ver qué opina la gente. Hola equipo, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre precariedad y juventud, así que vamos a ver qué opina la chavalada. La primera pregunta es, ¿cuántos años tiene? 19. 20. 26. 22. 19 años recién cumplidos. 33. 24. 24. 25. 20 años. Yo voy a cumplir 25. 33. ¿Y qué haces con tu vida? Estudias, trabajas, las dos. Trabajo, trabajo. Trabajo, estudio y ahora sí intentando entrar en el mundo del modelaje. Bueno, ahora mismo estoy en paro. Estudio biomedicina en una universidad de Navarra. Estuve trabajando de técnico de laboratorio, pero me he quedado en paro hace dos semanas. He estado saltando de trabajo en trabajo un poco por una precariedad económica y así. Trabajo, ingeniería telecomunicaciones, informática. Trabajo de la hostelería, en discoteca, vamos, en octurnidad. ¿Y estás contento con tu nómina? A ver, no mucho, pero con eso puedo llegar a fin de mes, que es lo que se busca hoy en día. No. A ver, se podría mejorar. No nos podemos quejar, pero se podría mejorar. Pues no creo que nadie te diga que es maravillosa, pero bueno, ahí estamos todos en la rueda esta, como los hámsters. Podría ser mejor. No puedo decir que estoy contenta con ello. Actualmente no están pagando tan bien y las personas están requiriendo demasiada experiencia, demasiados estudios. Y creo que no da la cuenta como lo que piden para lo que pagan. ¿Vives solo? ¿Vives con tus padres? Vivo con mi madre. Compartimos piso con un amigo. ¿Y quién paga las facturas? ¿Vuestros padres o vosotros? Ah, papá y mamá. Con mi madre. Vivir solo hoy en día es imposible. Por lo menos en Madrid. Con nuestra edad y con el sueldo que estamos teniendo no podemos adquirir ni un piso ni nada accesible aquí en Madrid. Sí. Pues solo, pero pago por mis padres porque yo todavía no trabajo. ¿Y te podrías independizar con tu nómina? Bueno, con la mía y con la suya a lo mejor sí. Solo seguro que no. Vivo con dos compis de piso. ¿Y quién paga las facturas? Mis padres. ¿Con compañeros de piso? Comparto con tres personas. Comparto. El tema de comprar una vivienda en una ciudad como Madrid es imposible. No creo que nadie se lo pueda plantear, pero ni con una nómina de las medias altas. Porque aunque puedas hacer frente a la hipoteca, es imposible hacer frente a la entrada. ¿Y cuándo piensas que vas a poder ser independiente económicamente? Pues ahora mismo eso lo veo bastante complicado. Por lo menos años tendrían que pasar de estar ahorrando con el sueldo que tengo para poder ser independiente. Según yo, a lo mejor en dos o tres años. Y lo más probable, a lo mejor a los 25 años. Si Dios quiere, dentro de dos o tres años, yo creo. Si Dios quiere, dentro de dos o tres años. Eso ya todo a mi aire, ya con mi casa y todo pagado, pues yo creo que ya con 27, 28 años. Igual con una pequeña ayudita, pero de aquí a dos o tres años yo creo que ya podré empezar. Pues hasta los 27, 28 en el mejor de los casos. El hecho de no tener casi ahorros, el hecho de sentir que estos años prácticamente estoy sobreviviendo en lugar de planificar un futuro, me agobia un poco. 28, 30, una cosa así. Me gustaría que con esa edad ya poder estar en un piso de propiedad, pero no se sabe. Espero que como mucho, de aquí a un año y medio, por ahí. Pues cuando terminemos la universidad yo creo que nos ponemos a trabajar ya y... ¿no? Pero pensáis que con 22 años, en cuanto os pongáis a trabajar, os va a dar lo suficiente como para vivir. Depende del camino que te lleve a la vida, al fin y al cabo, yo creo. Yo me voy bastante, pero porque me gusta tenerlo todo organizado y controlado, porque si no luego puedes acabar con un desparpajo social, pero... ¿Crees que vamos a ser la primera generación que vivamos peor que nuestros padres? Ya estamos viviendo peor que nuestros padres. No pienso así. Yo creo que habrá gente que vive muy mal y otra muy bien. Creo que ya hay personas viviendo peor que nuestros padres. Más bien siento que lo que vamos a hacer es estar como viviendo más al día, o sea, en vez de poder ahorrar más para nuestro futuro, nuestro retiro. Bueno, no lo sé yo. No lo sé yo. Mis padres no vivían muy bien tampoco, así que... Espero que no, pero creo que sí. ¿Y nos puedes contar algún caprichito inconfesable que te tomes de vez en cuando que no deberías por tu economía? Pago un cubato de vez en cuando, porque es que 8 euros, un cubato a 9... La ensanir a comer con amigos de vez en cuando. Bueno, yo me voy de viaje en cuanto pueda, así que... Me compré un MacBook, pero fue con mi dinero. ¿Me podría haber comprado un aparato? Sí. Comprarme algunas deportivas, unos zapatos... Pero después de eso, luego me siento súper mal. Si hay alguna cosilla que dices, bueno, voy apretado, pero hay que vivir. Bueno equipo, pues ya veis que hay una clara dicotomía entre los que han entrado al mercado laboral y los que aún confían en sí mismos y en la meritocracia. Así que nada, yo os dejo que reflexionéis sobre el tema. Chao. ¡Qué increíble, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Maravilloso, sobre todo la diferencia en las edades de la inocencia, yo creo, ¿no? Espero que realmente sí que puedan conseguir lo que se proponen, pero se nota la diferencia de los que tienen ahora 19, 20 años, diciendo que con 24 ya tendrán casa en propiedad, ¿no? O sea, estamos los que tenemos más de 30. Muy optimistas. Y muchos años cotizados como mirando como hay, criaturas. Pobrecito. Pero bueno, yo con lo que más me quedo es la gente que recibe la ayuda de sus padres. Bueno, yo he flipado con esto. O sea, bendecidos y ojalá haber sido esa persona. Pero bueno, que eso también hace ver como que dentro de esa juventud hay diferencias, ¿no? O sea, que se puede ser joven, se puede estar estudiando o estar trabajando, pero hay gente que tiene unos apoyos y otra gente que tiene que ser ese apoyo. No sé qué zona era de Madrid, no sé si alguien me lo puede decir, pero... Por el centro, parecía, ¿no? Ah, esto es Gran Vía. Parecía Gran Vía, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, yo qué sé, Metro Sevilla. Pues a mí me parece muy fuerte, o sea, ¿qué pasa en Madrid? Todo el mundo se lo paga a sus padres, las facturas y todo. Bueno, eso es, o sea, por lo menos en mi círculo es una excepción, vamos, que yo creo que ya... Porque tengo un hermano que se ha puesto a trabajar ahora y... Pero vamos, que si no, o sea, yo tengo... Si no, tendría que estar ayudándole a mi madre, porque ya te digo... Además, las hipotecas, que es lo que comentábamos, que igual tienes 25 años, dices, voy a estar ahora 35 años aquí pagando una hipoteca, teniendo que coger cualquier trabajo, por muy precarizado que sea, para poder llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, toda esta gente de la generación de nuestros padres, que además viene más de una vez, me han dicho, eso, no te cojas una hipoteca, que luego estás pasándolo mal toda la vida, y es verdad, y además ahora que han subido, pues, la generación de nuestros padres también con este tema, o sea, que estamos hoy hablando de juventud, claro, tampoco me quiero ir del tema, pero es un melón. Yo lo que sí que he visto, ¿no? Es como sí que se nota que calan un poco los discursos, esto de la mentalidad de tiburón, de los criptobros, de como volver a reivindicar mucho la meritocracia, cuando en realidad lo que hemos experimentado en los últimos 20 años de vida mínimo, es que no, es que eso es un sistema podrido que no funciona, ¿no? Y que realmente la meritocracia te funciona si tus padres te pagan la carrera y el alquiler, si no, no. Esa cosa de meritocracia, que creo que es una generación anterior a la mía, que yo soy millenials, la anterior no sé muy bien cómo se llama, la anterior es baby boom, y la siguiente es zeta y la siguiente es de cristal, ¿no? Que se los llama la generación de cristal. Eso de la meritocracia es muy de la generación antes que la mía, ¿no? Las millenials también seguíamos con esto y la generación nueva estáis como rompiendo con todo y aún así os llaman generación de cristal, ¿por qué os quejáis de que sois unas blandas? No sé cuántas millenials zeta hay aquí. Yo soy del 2000. Esa brecha generacional, ¿no? Yo soy zeta. Tú eres zeta, sí. Claro. Pero, ¿cómo os lleváis que os insulten de esta manera y si os sentís esa generación de cristal? Y, bueno, si creéis que, por supuesto, que es un insulto. A mí, o sea, yo personalmente me cabrea mucho la utilización de la generación de cristal. Primero porque es que es una cosa objetiva que se puede ver, en plan, el nivel de vida ahora mismo, mil euros de ahora no son los mil euros de hace 20 años. Entonces, tú me estás diciendo que yo me estoy gastando dinero en tonterías, ya veas Netflix o lo que sea, y que luego nos quejamos por vicio cuando ellos también trabajaban y podían conseguir más cosas. Y, entonces, cuando tú le vas con datos económicos y le dices, no, pero es que mis mil euros no son tus mil euros, ahí es cuando dices, no, no, pero es que tenéis muchas cosas. Nosotros es que nos dábamos un viaje cada año, cada dos años y ya está. Y es como, ya, pero es que yo me puedo permitir a lo mejor un viaje de un fin de semana y dejarme 100 euros, pero no me puedo permitir comprarme una casa. Y tú podías, a cambio, tener una casa o dos, la casa en la playa, e irte de viaje. Y aún así, o sea, a mí me molesta sobre todo porque creo que las comparaciones son odiosas, pero hay que ser conscientes de que nuestra generación está empobrecida, estamos viendo un saqueo tremendo, nos están exigiendo muchísimo, pues como en tu caso, ¿no? Por ejemplo, un máster súper caro, pero que no te asegura luego ni que vayas a tener un puesto de trabajo, ni que ese puesto de trabajo vaya a recuperar la inversión que ya has hecho, ¿no? Entonces, es como en plan de generación de cristal, no, generación cansada y generación harta. O sea, generación de cristal ellos que parece que les molesta cada vez que les dices, oye, tú la has tenido más fácil que nosotros y no pasa nada porque nos quejemos, porque es que es la realidad. Totalmente. Javi, 100.000 pesetas de las antiguas cobré yo la primera vez que cobré en pesetas, ¿eh? Mira, soy una señora ya. ¿Tú qué dices? Pues mi nómina, bueno, para empezar no tengo nómina porque soy falso autónomo, pero estaba por ahí 600 euros, un poquito más. Pero es que 100.000 pesetas no eran 600 euros. Ya, 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 por eso te digo que fíjate. Yo creo que también es lo que hablábamos de la meritocracia porque creo que aún quizás la generación de nuestros padres tenía como esta idea de instituto, universidad, tal, y ya la vida apañada, ¿sabes? Porque, de hecho, ahora cuando yo, mi hermano, empezábamos a estudiar, tu carrera, tu carrera, tu carrera, porque vamos, así tenías como la vida solucionada. Pero yo de verdad que he visto muchos más manolos quejarse que en redes sociales, vamos, pero sin ningún tipo de fundamento, que a la gente de la generación de cristal, porque me da la sensación de que también es una manera como de emitir un prejuicio sobre una queja fundamentada sobre las condiciones materiales en las que estamos viviendo la generación actual, y me parece que es una manera como de restar la importancia, ¿no? Y como de, pues eso, que no, como que antes nos lo currábamos todo y no sé qué, y es como, pero si estoy trabajando, estudiando, pagándome un piso, mucho sin la ayuda de nuestros padres, o sea, y estás aquí diciéndome que no estoy currándomelo lo suficiente, creo que va un poco en esa línea también, ¿no? No, estaba escrito, es una descalificación para los que protestan. Perdón. No, cariño, pero dilo, porque yo no. Haz lo tuyo, haz lo tuyo. Te quito el trabajo. No, está muy bien que me quites el trabajo, mi amor. No, yo creo que es eso, muestran claramente que lo que hay es una desconexión total entre nuestros ingresos, ¿no? Y realmente cómo se valora el trabajo que hacemos, lo que producimos básicamente, lo que hacemos por sostener el mundo y el coste de la vida, ¿no? O sea, eso es lo que realmente la desconexión es totalmente enorme. Y claro, ¿esto por qué se da? Pues porque realmente están todos los ámbitos de nuestra vida intervenidos por lógicas economistas y capitalistas, ¿no? O sea, todas las lógicas van de producir, de producir, de producir, de llegar a una, como a un siempre constante, ¿no? Y lo que el planeta mismo nos está demostrando es que eso no funciona. Entonces, no podemos usar las mismas lógicas para seguir reproduciéndonos como sociedad, como generaciones nuevas, ¿no? Y eso yo creo que es lo que no acabamos de casar entre las diferentes generaciones y es la gran diferencia generacional a la que nos enfrentamos, ¿no? Os voy a plantear algo. O sea, sí que ha habido durante mucho tiempo como que esto de la educación y la universalización de la educación servía para la gente obrera para que sus hijos pudieran tener una mejor vida, ¿no? Porque estudiaban, los padres no habían estudiado, entonces los hijos, los padres se machacaban a trabajar para que los hijos y las hijas estudiasen una carrera universitaria para que pudieran tener una vida mejor que sus padres, ¿no? Y esto ya no pasa. Pero también he de decir que esto no ha valido para la gente racializada, gitana, negra. Esto no ha servido en ningún momento. Pero bueno, yo os lo pregunto porque sí que me interesa saber qué pasa con esto. Porque toda la gente que conozco así súper joven está estudiando, hay 15.000 millones de periodistas. Mi sector está fatal, yo tengo que decir eso. Pero hay 15.000 millones de no sé qué académicos y no tenemos, por ejemplo, carpinteras. Totalmente. Ese ascensor social, ¿no? Es que al final, en realidad... Que deseaban nuestros padres. O sea, si todo viene también un poco como de qué es lo que te inculcan. Creo que hay una especie de clasismo ahí también, quizás. Me lo estoy sacando un poco de la manga, no sé si lo compartiréis. Pero el sector primario es como que la generación de nuestros padres lo veía como algo antiguo, algo pobre, ¿no? O sea, los agricultores, los carpinteros, todas estas cosas del sector primario. También tengo que decir que hay muchos jóvenes hoy en día que quieren ser agricultores y no pueden, por las condiciones que tienen en el campo, que son terribles. Y aunque tengas campos, también están como los grandes empresarios que están comprando cada vez más hectáreas para hacerse con un monopolio de los productos también que consumimos y que comemos del campo. Y que eso está haciendo que cada vez los precios sean menos competitivos para un agricultor, un labrador, vamos, un granjero, lo que sea, que se quiere dedicar a eso, que también hay muchos. Entonces, estamos como sufriendo un proceso de que todo se está derivando a unos sectores que hay muchísima gente que se quiere dedicar a eso también por este tema clasista que comentábamos y no se está fomentando que hacen falta, por ejemplo, muchos apicultores porque las abejas son súper importantes para el medio ambiente, o sea, hacen falta muchos. Es que sector primario, muchísimo, pero no se fomenta y tampoco se ve futuro en eso, ¿no? Entonces, no vamos a decirle a nuestros jóvenes que vayan a un futuro incierto. No, ahí no te puedes hacer millonario. No, no, totalmente. No, yo creo que esto de la educación como motor social ya lleva un tiempo que no funciona, ¿no? O sea, desde el 2008 se ve claramente, por eso el 15M también surgió, ¿no? Nos han metido, ¿no? Sí. Nos han vendido algo que me das. Hemos ido engañando. Exacto. Nos han vendido la moto, pero... Pero al mismo tiempo como que no acabamos de ver cuál es la alternativa, ¿no? Y qué es lo que hay más allá. Entonces, en realidad, nosotras mismas también... Yo también hice un máster por el que acabé pagando un dineral, ¿no? Y no me llevo a mucho sitio, pero porque al final también, joder, que también entenderlo, ¿no? Que con esta sensación de fracaso y tal, tú intentas poner pequeños parches en tu vida para verlo. Pero una vez más volvemos a esto. ¿Esto qué ocurre? Porque la educación también está súper mercantilizada a día de hoy, ¿no? Sí, está dirigida desde pequeñitos. O sea, la educación como motor social tenía sentido cuando el acceso a la educación era gratuito, era universal, había una estrategia concreta que iba más allá de simplemente seguir manteniendo las mismas profesiones que nos valen y todas las demás que se vayan muriendo. Entonces, también tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? De que hemos perdido o la educación ha perdido ese valor, esa cualidad de motor social, porque en parte también hemos dejado que las lógicas del mercado se metan en ellas, ¿no? Totalmente. Sí, sí. No, es que justo es lo que iba a comentar, como que ahora, antes la educación tenía más sentido en esa parte de padres que no han podido estudiar y que dicen, oye, pues me encantaría que estudiara, pero es que ahora estudiar no vas a estudiar, tú vas a aprender a producir para una empresa. Y en muchos casos, muchas carreras es que no te enseñan ni cómo desarrollarte en el ámbito laboral. O sea, entonces, como que es cierto que la educación, yo por lo menos tenía la idea, cuando era más joven, de ir a la universidad, momento debates, momento leer, aprender, conversar, y luego te das cuenta de que ni debate ni nada, es como tienes que aprender esto porque esto es lo que vas a hacer para trabajar. Pero luego yo creo que también se junta en nuestra generación, que es que no tenemos como las mismas promesas que la generación anterior, porque ahora tienes que ser multitasking. O sea, ahora ya no te sirve solo con tener una carrera, tienes que tener un montón de cursos y tienes que aprender y además, si trabajas dentro de la comunicación, tener que saber de redes sociales y cada aplicación que salga, controlarla. Y tener que ser como todo el rato una persona excelente, y ves como al final estás trabajando con gente más mayor, y ves como esa gente más mayor es que no necesito ni terminar el instituto. Y al final eres tú la persona que está cobrando menos y esa persona por llevar más tiempo, pero al final te das cuenta que pasan unos años y tú ya sabes hacer ese trabajo bien. Entonces, como que es un poco, por un lado, una exigencia muy brutal, que no se ve repercutida ni a nivel salarial, ni tampoco a nivel de que puedas tener un trabajo para toda la vida, que no es porque ahora lo que queramos aspirar, pero sí que había gente que estudiaba con esa promesa de decir, oye, mira, pues mi familia es precaria, yo estudio y espero tener este oficio para el resto de mi vida. Entonces, como que está todo mal y sobre todo el tema de la educación, a mí me da mucha rabia porque creo que, como comentaba, que me he dejado mucho dinero y podía haberlo ahorrado perfectamente. O sea, te metes a una empresa, aprendes a trabajar en lo que hace la empresa y es que no necesitas ninguna carrera. Pero a mí también, perdona, solo una cosa, me parece muy peligroso ese discurso también, ¿no? Sí, sí. Porque es al final, volvemos a ver, como que normalizamos nosotras que sí, que aceptamos y nos resignamos a que la educación sea ese canal hacia el cual aprendemos a ser buenos trabajadores que no se sindicalizan, que no se organizan, que nunca dicen que no, ¿no? Y es como que, y sé que estamos en realidad en el mismo barco en esto, ¿no? Pero como que a veces tenemos que tener cuidado con esos discursos porque al final es eso, le quitamos valor a volver a reivindicar la educación, como esa educación popular, ¿no? De debatir, de pensamiento crítico, de pensarnos desde ahí y tenemos que realmente asegurarnos de que eso sigue existiendo porque al final, ¿qué acabamos haciendo? Que dejamos un terreno perfecto para esa mentalidad de tiburón que le dice a la gente que con 18 años se ponga a invertir en criptomonedas porque así se va a hacer la vida de oro, ¿no? Y acabamos desbloqueando totalmente el pensamiento crítico que nos permite realmente mejorarnos como sociedad todas juntas, ¿no? Sí, sí, no, si es que el tema está en que yo creo que ahora mismo la educación no está preparada, o sea, no está pensada para ese momento de debates y los debates suelen darse en organizaciones y asociaciones. Si volvemos otra vez a la parte de precariedad, es como que se puede permitir irse cuatro horas a una asamblea todos los martes y jueves, es como puedes tener las ganas pero a lo mejor los tiempos de la vida y del trabajo no te lo permiten entonces por eso es como esa parte de apostar por la educación que sea educación realmente, que fomente el debate sabiendo que eso obviamente no está acoplado con el sistema capitalista ni de producción ni para nada. Bueno, no puedo con los criptobros. Dicho esto, ¿qué hay que hacer entonces para que esta etapa de la vida sea realmente un goce, un disfrute y no la época de tu vida en la que tienes que plantearte comer o ir al cine? Javi, habla, chico. Pues es que no... Dí tú lo que tú quieras. No, a ver, yo quería retomar un poquito, si me dejáis volver para atrás. Tú vuelves para donde tú quieras. Claro, es que aquí estamos poniendo mucho énfasis en tener estudios superiores, en expectativas truncadas y... Pero a mí realmente lo que me preocupa es ya no solo la precariedad juvenil como algo temporal, es la precariedad estructural que sufre muchísimo y no de ahora, sino de décadas atrás, de la precariedad que sufre sobre todo la gente migrante, las mujeres, minorías, etc. A mí eso es realmente lo que me parece. Porque eso nos ha comentado, pero los jóvenes que más... O sea, las mujeres son las jóvenes que más precarizadas están dentro de la precariedad general que hay. Gente migrante o de origen migrante. También lo que comentábamos, ¿no? De las condiciones materiales que también tiene tu familia, las herencias, etc. Que si eres migrante o no tienes esa casa en propiedad que comentabas y tal, es mucho más complicado, ¿no? Que si tu familia lleva aquí varias generaciones, por lo menos tienes como... Eso es algo a lo que agarrarte, pero de verdad que yo lo pienso, digo, la gente que venga a vivir a España ahora mismo o dentro de unos años es que va a ser imposible. Porque cada vez más alto las hipotecas, cada vez más alto los alquileres. O sea, si no tienes como una ayuda de algún sitio... La gente migrante y racializada creo que es la más precarizada. Porque siempre está, o sea, 600 años, por ejemplo, en el caso gitanos de persecución, se deja sin nada. O sea, nos lo ha quitado todo, todo el rato. Y la gente migrante igual. O sea, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, el tema de la vivienda en propiedad es un ejemplo, pero son muchos los que afectan. O sea, la red de contactos, el conocer el idioma, el tener acceso a determinados espacios que te puedan facilitar. O sea, como que son muchas cosas que se acumulan y entonces cuando tú estudias o no estudias, pero vas a acceder al mercado laboral, si tienes una red de contactos, a lo mejor es más sencillo encontrar trabajo a través de un amigo de... Si, por ejemplo, vas a comprar una casa o alquilar una casa... Relaciones sociales. Sí. Y hay que ver con la exclusión social. Entonces, claro, eso como... Y la comunicación muy importante también, los contactos. Sí, como que son factores que se van acumulando y hacen como que al final sea incluso más complicado incluso ese primer escalón de intentar salir de la precariedad al margen de que obviamente tenemos estas leyes que hacen que, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, mi madre ha sido trabajadora del hogar toda su vida y ahora llega el momento de la jubilación y no tiene jubilación. Eso también es otra precariedad porque me obliga, tanto a mí como a mi hermano, a que en el día de mañana tengamos que tener un trabajo para mantener a mis padres y mantenernos nosotros. Y mantener una casa si es que vivimos en algún sitio. Entonces, como que son muchas cosas que se van acumulando y hacen como que, joder, que al final yo en mi caso yo abogo por la educación y por estudiar porque es como, es que o era eso o saber que ya entonces ahí iba a ser infinitamente más complicado poder trabajar, poder encontrar un empleo a lo mejor más fijo de tener un contrato fijo. O sea, como que en mi caso sí que me ha servido de salvación porque he tenido trabajos a lo largo de... desde que estaba en la universidad y en muchos casos han sido contratos fijos. Entonces, como una cierta tranquilidad, que no estabilidad, que son cosas distintas. Sí, sí. Pero vosotras estáis... Perdón, vosotras te voy a dejar hablar y luego tú hablas lo que quieras, ¿vale? Yo te hago una pregunta y luego contestas como Javi lo que tú quieras, ¿vale? Venga, vale, a ver, a ver, a ver. Vosotras estáis organizadas, pero ¿cómo veis vosotras a la juventud? ¿La veis organizadas o la veis en plan... no sé, como que no ha pasado. No sé si es quizás como falta de interés primero, pero porque quizás lo ves muy lejano, ¿no? O sea, yo creo que la gente que nos organizamos como en estos espacios, también es porque tenemos una consciencia de clase también, como ya previo, y nos damos cuenta de que estos espacios organizativos son necesarios. Pero yo de verdad que la mayoría de mi entorno no está nada para nada organizado. Y para mí la organización me ha salvado directamente de muchas situaciones, tanto con la vivienda, con el trabajo que no me han querido pagar bien, en muchísimos trabajos precarizados que he tenido que tener a lo largo de la carrera para poder pagarme gastos y lo que sea. También en la vivienda, cuando me querían subir al alquiler, pero me salió la legislación y tal. Todo esto es gracias a la organización, porque si no, eso de dónde te lo dan. Y pasa por ahí una de las soluciones que yo creo que es lo primero que se debería implementar es que la educación vuelva a ser, esto que comentábamos, que no esté enfocado al mercado y a trabajas en esto y tal, sino que esté enfocado a poder vivir en unas condiciones dignas, básicas, y que nos enseñen desde el colegio cómo hacer la declaración de la renta, cuáles son tus derechos, cómo saber si el casero te quiere subir al alquiler, cómo saber defenderte de eso. O sea, todo eso es basiquísimo para acabar también con la precariedad. Dilo, organízate y lucha. Claro, yo a dónde iba a ir es a eso, esa de tampoco nuestra solución puede ser que nos lo den, que es como que la educación se convierta en eso. Que hay que pedir también, pero no todos que nos lo den. Hay que pedir, pero hay que estar preparadas para también construir nosotras lo que queremos. Y aquí es una gran defensa de la autonomía, de la autoorganización y demás, de que tenemos que construir nuestras propias redes, nuestras propias instituciones, nuestras propias formas de educación política, educación popular, de acceder a eso. Comentabas tú, Sara, lo importante que son esas redes y tu ejemplo lo demuestra, que a través de la organización es donde accedes a esas redes y donde eres capaz realmente de transgredir lo que se supone que hay para ti. El cachito de vida que hay reservado para ti lo superas gracias a que lo haces con tus amigas, con tus compañeras de trabajo y con tus vecinas. Entonces, eso está claro, solución, yo es que siempre lo digo, organizarse, pero también creo que ya tenemos que empezar a hilar un poco más fino y hacia qué nos organizamos. Y creo que está claro, o sea, juventud organizada, juventud no organizada, pues chica, hay de todo, hay un montón de factores que tienen que ver en ello, la desacreditación que sufrimos por parte de generaciones más mayores también tiene que ver en eso, en que no veamos que tenemos ese poder, que sí lo tenemos que tener. Yo creo que también hay que ser consciente de qué es lo que más atrae a la gente joven, por ejemplo, yo flipo bastante de que en todo lo que es justicia climática, ecosocialismo, ecofeminismos, antiracismos ecológicos y demás, está petado de gente joven, está petado de gente joven porque es la gente que más tiene clarísimo que no hay un mundo por el que luchar si no tenemos un planeta en el que vivir, ¿no? Entonces, como que también es eso, que creo que tenemos que como readaptar un poco nuestros discursos, que muchas veces parece que eso, la igualdad entre la mujer y el hombre es lo más importante, el trabajo, es un poco de, joder, que la realidad es mucho más compleja de eso, con eso, que eso, y que nuestra responsabilidad también como militantes, como gente politizada, como gente ya organizada, es saber entender por dónde atrapamos a la gente y por dónde ofrecemos alternativas, ¿no? Que no podemos ir tampoco con esta moralidad, superioridad moral de es que la gente no se organiza, porque entonces la pregunta es, ¿cuál es mi labor en ello, ¿no? ¿Cómo yo me puedo asegurar de que mi entorno sí está organizado si a día de hoy no lo está? Yo he aprendido esto de ti. Y a mí también me da la sensación que a través de los sindicatos de vivienda también participa muchísima gente joven en comparación al sindicalismo laboral, al sindicalismo clásico, que es que a mí no sé, es que hay a veces, mira que ya llevo años, pero me da un olor a formola, a rancio, a veces que digo, Agustín con hielo. 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 Sí, realmente que digo, es que no sé, normal que la juventud no participe en... Claro, no se ven representados, no se ven representados. En los sindicatos, nosotros somos un sindicato, CGT, porque, o sea, me parece importante esto, por favor, dilo. Claro, primero, las caras visibles del sindicato, ¿quiénes suelen ser? Gente ya entrada en... En edad. En edad. No, no, estoy hablando de... Pero sí que... Yo es lo que, no sé, lo que veo. También quizás, no sé si... Luego... No sé si las redes sociales hacen también. ¿Cuáles son tus símbolos? Como... Pues... Yo, no, No, yo iba a añadir que creo que es necesario como distinguir entre la juventud, o sea, hablando aquí de jóvenes, más jóvenes, de menos de 24 para abajo, la juventud organizada como tal, que está en eso, en organizaciones climáticas, en organizaciones antirracistas, feministas, etcétera, y luego la juventud apolítica total, que justo viniendo por las redes sociales, o sea, estamos viendo como esa ola, yo no sé cómo, de estos tuicheros, tuiteros, tiktokers, etcétera, neoliberales, de esa mentalidad de tiburón, etcétera, que está apelando mucho a esa juventud, pero porque al final ves que hay un vacío, ves que al final es como, no hay expectativas, de decir, estudia, y dices tú, ¿para qué? Si estoy viendo a mis hermanos mayores, estoy viendo a mis primos, estoy viendo a mis padres, que están trabajando y están en la mierda, es como pues, dices tú, pues sí, voy a tener esa mentalidad de tiburón y voy a esforzarme mucho y muy fuerte y voy a salir de esta pobreza, ¿no? O sea, como que creo que hay ahora mismo justo una, o sea, hay como dos realidades distintas, o bien tienes a esta juventud, mentalidad de tiburón, de a tope, emprende y lucha por tu vida, y la otra, que es como no, me organizo con mis amigas y me organizo con mis vecinas. ¿Sabes de lo que me he quedado con el debate? Es, no seas quito, bro, y orgánízate y lucha. No os vayáis porque vamos a entrevistar a Javier Lubchenco ahora mismo. Bueno, nuestra entrevista de hoy es la mejor persona que podíamos haber traído. Cuando le dijimos que cómo quería que le presentáramos, me dijo así, activista libertario en Sevilla, afiliado a Barrios Hartos y técnico de integración social. Javier Lubchenco, ¿cómo estás, cariño? Pues mira, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, de que me hayas invitado, aunque el tema del que vamos a hablar es un poquito difícil, es un poquito esto, pero por lo menos contento de tener la oportunidad de venir y charlar un ratito contigo de este tema que creo que es importante. Yo también estoy contenta porque te admiro mucho y además eres mis colegas, así que perfecto. Cuéntanos, ¿cómo es vivir en Sevilla, una ciudad en la que cuenta con más barrios empobrecidos de España? Uf, es duro. O sea, de lo que estamos hablando es de que en Sevilla hay seis de los quince barrios más pobres de toda España, que bueno, Polígono Sur, Las Letanías, La Oliva, Torre Blanca, Villegas, que es mi barrio, son sitios donde el salario medio anual está incluso por debajo de los seis mil euros. O sea, hay familias que están viviendo con menos de seis mil euros al año. Eso es una barbaridad. Entonces, ahora mismo vivir en Sevilla es un choque bestial de luces y sombras. Estamos viendo como en casi todas las ciudades, en el centro, estamos en un momento de gentrificación, de mucho turismo, de una precariedad bestial porque casi todo el trabajo depende de la hostelería y del turismo, mientras que los barrios periféricos se están muriendo de hambre, de frío y de todo. Hay cortes de luz, sube el precio del agua, la vivienda, que es una cosa que se han estado hablando antes en el debate, también. Es una absoluta locura vivir en Sevilla. De hecho, está perdiendo población. Qué pena, porque es preciosa. ¿En qué se basa tu ocio siendo precario? Bueno, pues siendo precario, la verdad que el ocio, ya el buscar una manera de ocio puede ser ya un hobby, el buscar qué hacer, con qué ocupar el tiempo libre, teniendo en cuenta que la mayoría del ocio que hay está ligado únicamente al consumo, sobre todo ya cuando vas creciendo y la mayoría de veces que te reúnes con tus amistades es en una terraza para consumir, para... Oye, apenas quedan sitios en la ciudad que ofrezcan un ocio gratuito totalmente fuera del consumo. O sea, ¿yo qué intento? Pues bueno, desde mi activismo, que no lo llamaría ocio, pero es verdad que ocupa la mayor parte de mi tiempo libre, a bueno, intentar seguir formándome, hago voluntariados también, entonces intento casi siempre buscar un ocio que sea al menor coste posible porque al final tienes que priorizar primero pagar tu alquiler, pagar tus facturas, pagar tu comida y luego ya vendrá lo que tenga que venir. ¿Te has planteado crear una familia? Uf, otro paellito al mundo a lo mejor no hace falta, ¿sabes? Yo estoy muy en pro de esto, ¿eh? Yo creo, bueno, pero bueno, más allá de mis convicciones personales de si decidiría si quiero tener o no un hijo mío o una hija mía, si quisiera, que en este caso no lo quiero, sería inviable, sería una locura. A mí apenas me cuesta llegar a fin de mes y yo soy un privilegiado y soy un privilegiado sobre todo porque tengo apoyo familiar y tengo apoyo de amiga. O sea, yo sobrevivo gracias a que tengo un apoyo familiar y gracias a mis amigas y no estaría en la calle o vete tú a saber dónde. Pero yo no puedo pensar en traer una persona a este mundo de la que me vaya a ocupar los próximos 30 o 40 años porque cada vez, como hemos hablado antes en el debate, la edad de emancipación es mucho más tardía. O sea, mis padres con mi edad ya eran papás, ya tenían dos niños, ya tenían su hipoteca, ya tenían sus plazas fijas. Yo con 32 años lo más estable que tengo es un aloe vera que tiene 8 años. Mi amor, como me dices que tu barrio es uno muy parecido a Polígono Sur, ¿no? Sí. Que para que todo el mundo lo conozca, que no sepa cómo es Polígono Sur, que más conocido como las 3000 de Sevilla, ¿cómo es la relación con tus vecinas allí? La verdad que en mi barrio ahora está habiendo mucha tensión y la verdad que estoy un poco preocupado y estoy un poco triste con ese sentido porque, por un lado, sí que es verdad que desde las organizaciones como Barrios Hartos y tal, estamos intentando crear plataformas vecinales. Lo que me estoy encontrando es que en barrios concretos como el distrito Macarena, que es muy grande, al igual que Polígono Sur es muy grande y las 3000 es una parte pequeñita, pues de la Macarena hay muchas barriadas donde hay familias desde hace muchísimas décadas que muchas son propietarias de varios edificios, por otro lado, es un barrio donde vive muchísima población migrante, muchísima población estudiante y también muchísima población obrera precaria que no pertenece a las etiquetas anteriores. ¿Qué pasa? En las últimas semanas, además, asistí tristemente a una concentración de organizaciones de vecinas del distrito que estaban pidiendo que los albergues que hay, que la verdad que la mayoría de albergues de personas sin hogar y la mayoría de recursos de personas sin hogar se están organizando casi todos en la Macarena, están como muy juntos ahí, pues muchas organizaciones vecinales, asociaciones vecinas se están manifestando porque quieren expulsar o quieren controlar utilizando mucho el eufemismo, pero realmente lo que quieren es expulsar a todas las personas que están viviendo en la calle, que también forman parte del barrio y que también son vecinas aunque no tengan un alquiler o aunque no tengan una vivienda en propiedad forman parte del barrio y probablemente incluso hayan nacido ahí. Tu activismo tira mucho por ahí, ¿no? Sí, he intentado enfocar mi carrera profesional a eso, pero es verdad que al final lo que me sale es realmente el activismo. Yo cuando salgo de mi casa estoy viendo que cerca de la plazoleta donde vivo todos los días hay venta ambulante, totalmente ilegal, sin poder pagar impuestos ni nada porque es que la criaturita que está echando ahí en una manta la mayoría de mercancía que tiene se la ha encontrado y reciclado y está buscándose la vida como puede. Pero es que en mi barrio está siendo ahora uno de los puntos de venta de caballos tochísima que esto parecía que se había quedado en los 80 a finales de los 90 cuando con la Expo 92 se activó todo ese aparato represivo de la policía y decidieron atacar a tantísima gente que vivía por Sevilla estamos volviendo esos tiempos estamos viendo ya a chicos de 19 años viviendo en la calle y que lo poquillo que juntan es para pagarse el chute Uy, qué duro volver a esto ¿Cómo ves tu futuro? Pues como se ha dicho tantas veces en el PUN no hay futuro o sea yo no puedo pensar en más de dos o tres meses en adelante y todo esto insisto siendo un privilegiado o sea yo tengo la fortuna de que si no puedo pagar alquiler tengo un apoyo de gente que me van a coger en su casa todo el mundo no tiene eso de hecho mucha gente no tiene eso ¿Te da ansiedad pensar en el futuro? Es que no soy capaz de imaginarlo no soy capaz de imaginarlo porque me baso en mis últimos siete años en los que no he estado viviendo en casa de mis padres y yo no sé en cuántos trabajos he estado he estado trabajando en hostelería he estado trabajando en teatro he estado trabajando en televisión en radio he estado trabajando de chatarrero cada pocos meses terminaba el contrato no porque yo quisiera sino porque la mayoría de trabajo que hay es temporal entonces supongo que es que esto va a seguir siendo así yo no me veo haciendo unas oposiciones que parece que es la única alternativa que nos queda a la mayoría de personas meterte en unas oposiciones y luchar y competir yo quiero seguir siendo dueño de mi vida dueño de mis decisiones y decidir qué hacer con mi tiempo al final lo más importante es qué tiempo libre tengo para vivir y qué hago con ese tiempo libre no qué trabajo tengo y qué salario me da porque todos los trabajos son la misma ruina vas a disfrutar con esta pregunta entonces qué harías tú si fueras ministro de trabajo bueno asustarme probablemente porque yo creo que no aceptaría el puesto de ministro de trabajo si no fuera a punta de pistola de repente te ha tocado en la línea de sucesión eres el 15avo y te ha tocado pero bueno dentro de este supuesto creo que la primera medida sería la abolición del trabajo asalariado pero radicalmente el modelo de trabajo que tenemos de puestos de solo existen puestos de trabajo que generan beneficio eso es insostenible vamos a morir habiendo pasado la mayor parte de nuestra vida produciendo para que otra persona gane beneficio o para que el Estado gane beneficio o sea que muchas veces hablamos del trabajo asalariado únicamente atacando a la empresa privada pero el Estado también tiene ahí parte de la responsabilidad sobre la precariedad no se ha notado ¿verdad? entonces una de las cosas que sí quería sería eso caminar radicalmente hacia la abolición del trabajo asalariado que esto a muchas personas que a lo mejor no están familiarizadas con estos términos les puede sonar un poco extraterrestre de bueno entonces ¿quién trabaja? bueno es que abolir el trabajo asalariado no es abolir el trabajo se trata de repensar de qué manera estamos trabajando a lo mejor estamos dedicando demasiadas horas a producir demasiadas cosas cuánta comida se tira al día cuánta ropa que se fabrica se tira al día cuántísimas cosas se producen y no se consumen porque simplemente se está produciendo para que alguien no tenga beneficio ese sistema está acabando con el planeta como se menciona antes está acabando con nuestra salud y sobre todo con la salud mental que yo una de las cosas que me he dado cuenta estos últimos años que me ha afectado más ha sido que de cara a este sistema de trabajo beneficio yo me he sentido inútil porque digo claro las cosas que yo sé hacer o que quiero hacer no le dan beneficio a nadie pero sin embargo a mí sí me lo dan pero no me dan beneficio económico a nadie por tanto no encuentro un trabajo asalariado no encuentro un buen nivel de vida ¿qué pasa? pues que al final estamos siempre rotando la misma jaula cuando lo que hay que hacer es decir oye tenemos que trabajar menos trabajar todos y trabajar únicamente para producir lo necesario pero lo más importante de nuestra vida es tener tiempo libre para estar con nuestras familias para estar en nuestras casas para estar haciendo lo que queramos ocupándonos de nuestras movidas existenciales pero no para trabajar no podemos vivir para trabajar eso tiene un nombre y es esclavitud por mucho que nuestros jefes y jefas quieran decir que somos una familia pues si somos una familia que te retira la tutela ¿sabes? porque este nivel de explotación es que no se aguanta ni en las privadas ni en las públicas somos un sindicato entonces siempre hago esta pregunta ¿no? ¿qué puede aportar CGT? o sea ¿qué le dirías a CGT qué puede hacer para acabar con esta precariedad? bueno yo creo que el sindicalismo y en concreto el anarcosindicalismo es una de las herramientas de supervivencia más útiles que podemos tener sí que es verdad que pienso al igual que la profesión de técnico de integración social ojalá no existiera ojalá no hiciera falta el anarcosindicalismo o el sindicalismo pero de momento todavía a esperas de que llegue la revolución sí que creo que es muy necesario que todas las trabajadoras y todos los trabajadores primero que cuenten con derechos laborales independientemente del trabajo que hagan todas las personas que trabajan tienen que tener derechos laborales luego que conozcan sus convenios los colectivos y que si no los tienen que se organicen que luchen porque nadie nos va a regalar absolutamente nada mientras seamos trabajadores nadie lo único que podemos hacer es utilizar estas herramientas como los sindicatos para primero hacer piña para que nos conozcamos entre diferentes personas que estamos trabajando que estamos precarizadas que también es muy importante ese apoyo mutuo moral y económico pero también conocer las herramientas básicas que tenemos todos los derechos laborales que hemos conseguido todos han sido a través de la lucha o sea organizate y lucha también sería siempre o sea para mí es la única solución ahora mismo organizarse y luchar luchar muchísimo se ha demostrado la esclavitud la jornada de ocho horas todo eso se ha conseguido a través de la organización y la lucha no ha caído ningún derecho laboral del cielo los empresarios nos regalan no, no si te lo regalan es mal pues nada organizate y lucha muchas gracias cariño por venirte desde Sevilla nos vemos dentro de 15 días exactamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!